Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Echoes of Wisdom, continuamos, hemos librado el castillo de Hyrule, al padre de Zelda, y vamos a ver, tiene que reunirse con nosotros en la sala del trono, tenemos esta porción del mapa, hemos librado las tierras de Yabul de los Zora, la región de los Zora y el desierto de los Gerudo, vale, entonces tenemos que ver que estos trozos de mapa nos deparan, hay muchas cosas todavía por descubrir, mirad los corazones que tenemos, es decir, nos quedan muchísimos por delante, vamos a ver, está cerrada, pues por allí, salen al trono, hija mía, has descansado bien, entonces ya estamos todos, nos hemos reunido para discutir qué hacer en lo sucesivo, y nos ha informado de todo lo que está ocurriendo en Hyrule, gracias a vuestros esfuerzos, las grandes brechas de las distintas regiones se han cerrado, más parece que no ha bastado, la paz todavía no ha regresado a Hyrule, ¿cierto? El Ganon contra el que combatimos bajo el castillo de Hyrule fue creado mediante el poder de replicar, y probablemente los monstruos que capturaron a mis compañeros también, pensaba que la horrible situación que hemos vivido en los últimos tiempos era obra de ese malvado Ganon, creía que todo lo que sucedió tras su derrota a manos de Link, no eran más que las secuelas que había dejado esa batalla, pero por lo que decís, en realidad es otro ser siniestro quien está detrás de todo, Link la espadachín de verde salvó a Cella de ese enemigo, pero ha sido capturado, ¿cómo ha podido suceder algo así? Espero que esté bien, majestad, reigo terribles noticias, se está abriendo grandes brechas de nuevo por todo Hyrule, ahora son tres, imposible, ¿dónde han aparecido estas brechas? En el volcán de Eldin, en el pantano de Farone y en el sacro monte Lanayru, Eldin, Farone y Lanayru, ¿eso podría significar qué? ¿Os ocurre alguna explicación, majestad? Todas las regiones acechadas por brechas están conectadas con el poder supremo, ¿qué es eso del poder supremo? Es una energía más allá de nuestra comprensión que las diosas dejaron en nuestro mundo, la familia real ha tenido conocimiento de su existencia desde tiempos inmemoriales, esas tres regiones donde han aparecido las brechas están estrechamente vinculadas con las tres diosas. Es como si el objetivo de las brechas fueran las diosas, ¿y si alguien las hubiese creado intencionalmente? Eso es imposible, pero si eso fuese cierto el poder supremo podría caer en manos de nuestro enemigo. Las leyendas transmitidas de generación en generación en la familia real dicen lo siguiente, cuando se alce con una presencia maligna que ansie hacerse con el poder supremo, alguien aparecerá. Un valiente héroe y una sacerdotisa de alta cuna, quienes juntos se librarán de dicho malo. Una sacerdotisa de alta cuna y un valiente héroe. Zelda ya ha cerrado muchas brechas. Podría ser ella la sacerdotisa de la que hablan las leyendas. Si su alteza real es la sacerdotisa, ¿quién será entonces el valiente héroe? Quizá Link, el espadachín. ¿Qué? Pensándolo bien, Zelda nos ha dicho que Link es capaz de moverse en el mundo del vacío y está enfrentándose al enemigo él solo. Si Link es en verdad el héroe, eso significa que nuestros dos campeones ya han aparecido. Pero Link está ahora en manos de enemigas. Pero ahora mismo en manos de enemigas. Hija mía, debes cerrar las brechas de las regiones conectadas con las diosas y frustrar los planes del enemigo. Mas no bastará solo con eso. Has de arrebatar al héroe Link de las siniestras manos que lo retienen para que luche a tu lado. Zelda, me hubiese gustado darte una vida feliz y pura paz. Mas no puede ser. Eres la sacerdotisa de la que hablan las leyendas y por tanto la única esperanza de Hyrule. Y nosotros haremos cuando esté nuestra mano para ayudar. Ministra Sintra, continúa tu investigación sobre las brechas con Nuevery. General Dextral, al frente de tus tropas, investiga todo lo relativo a los monstruos que atacan Hyrule. Sí, Majestad. Impa, entrega la celda a la vestimenta. Sí, Majestad. Ven conmigo, Zelda. ¿Vale a cambiar el uniforme? Sí, queda excelente. Ese es un noble atuendo que ha pasado de generación en generación en la Casa Real. Resulta perfecto para que continúe estudiar. Volviendo a lo que nos ocupa, imagino que el objetivo del enemigo es hacerse con el Poder Supremo. Desconocemos su naturaleza, pero si todo sigue como hasta ahora, el reino corre un grave peligro. Y para protegerlo necesito toda vuestra colaboración. El paradero desconocido. El paradero desconocido. En el mapa tendremos tres puntos, ¿no? Aquí, este será el volcán, Farone, la Nairu y Farone. Aquí podemos viajar, ¿eh? Aquí podemos viajar, ¿eh? Investigamos este trozo, ¿vale? Igual. Igualmente vamos a coger este transporte. Y vamos a investigar un poquito el mapa. Quiero ir ahí, pasármelo las horas justas. Un juego que quiero disfrutar un poquito. Vamos allá. La aventura. Ah, la musiqueta. Es el camino de aquí abajo, ¿eh? Este guided. Ese caminón. Det Craig. Voy a ir a la escena de mis mascotas. Y tenemos nuestra escena de amén. Y ese número de роja se los descila de los llam רקios. Al segundo y de los llamacsucot Carol salen. Ya que está tan jerarquizies. La 되고 y otro o su 교ckos víctima. Dijo lasましょうanas. De ver en kommercia para contrôleuridad. Esta niña me va a dar Una de nuestras yeguas se ha perdido Lo hemos buscado por todas partes Pero no hay forma de encontrarla Se nos ha perdido una yegua Mi abuelo podrá darte más detalles Oh, bienvenida al rancho de Irule, viajera Habitualmente nos dedicamos a alquilar de monturas Pero hemos tenido que echar el cierre de forma temporal Quedas, una de nuestras adoradas yeguas ¿No ha regresado? Yo le he galopado por la zona situada al oeste del rancho Pero no sabemos dónde se ha metido Por mucho que lo buscamos, nada no lo parece Pobrecilla, la creemos como si fuese una de la familia Viajera, si te tocos con nuestra yegua ¿Sería tan amable traernosla de vuelta? ¿Me puedo llevar una? Impre nos dejó a cargo nuestra yegua Así que no podemos prestártela a nadie ¿Uno? ¿Y esto? Uf, no lo llevo ¡Un momento! Disculpen, una de nuestras yegua se está por la desgracia Por lo que ahora mismo no lo tiramos caballos Va... Hostia Sí, pero suéltamela, tío Vale, vale Te prometo que no me lo llevo Venga, def Akariko Castillo y Lule Hostia, ese no tengo Eh, no, la cama no Seguiría del cuervo ahora Voy a hacer cuatro cuervos ahora Recogiendo copias Para los Este es el de los fumos Pero con este hemos hablado ya Akariko, vamos a estar Lo podemos destapar, ¿no? Yo diría que sí Alteza, por orden de su majestad El rey te ha venido a investigar las brechas Según los vecinos de la aldea Se han abierto brechas en el volcán de Elin Y la ciudad de Goron Parece que los Goron Quienes habitan en el volcán También se han visto afectados Son tan majos Que nos preocupa que después Acabar el escurrido o algo Ya tienen un nuevo jefe Desde hace poco Lo que no sabemos Es qué tipo de ayuda Necesitan exactamente Nos encantaría poder echarles una mano Pero subir a lo alto De la montaña Es peligroso Y no tenemos suficiente fuerza Para hacerla Eso es todo lo que se ve en Prada Tiene toda la pinta De que los Goron Se hablan algo Sobre la enorme brecha Yo quiero ver aquí A ver qué hay Un corazón nuevo Un cofrazo La aldea tiene un pozo así ¿Eh? Tío, ¿cómo puede estar su bastio aquí? Nos hemos comido Con el Ganon falso ese Pero Vale, se vuelve a tapar Vale, esta mujer La de los cucos Vota un cuco Volcán del Nid Vale, deja de hacerme spoiler ya Y pómalo Una montaña gigantesca ¿Veis a haber algún punto En el que pueda crear un portal De acceso a la brecha? Me pregunto dónde exactamente Se hallarán esos cuerpos De los que nos hablaron De las cuevas Tiene algún botón Rápido, tío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia! Una piraña de esas Necesito a mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tupia! ¿Aquí no puedo pasar? ¡Sí! Pero no me sigue de nada Bueno, a ver Este hirule Es 100% Por los otros ¿No? ¿Es mal pa? Cada uno A ver, el bosque quedaba A la izquierda El bosque quedaba A la izquierda De la montaña Aquí ni nada Vamos a saltar al enemigo Porque no llevo los cuerpos Ahora ¡Ay, suelta! Que nos vuelva también Aquí sí ¿Ves? Bueno Venga, dale Venga, chicos ¡Chicos! Esto es más rápido, tío No hay Totas No es Quisinos Salt нет muy bien Esta roca Se puede escalar pero yo tengo una cosa y aunque bien gracias dale y lo mata saca el escorpión tío vos hostia pedralo en la cabeza menuda pedralo ¿de qué ordenamos favorito? a ver ¿se le mire, tío? muy bien, chicos Eirin que no me voy a hacer eso, en la vida a ver, esto no la rompe, ¿eh? pedo técnico salir, tíos darle a ese joder no, no me hacía otra sensación que tenía eso vale, ¿y eso cómo la apagamos? vamos a ver vamos a ver ¡Vale! 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 ¡No! ¿Vale? ¡Vale! ¡A fuerza, Zelda! ¡Claro! ¡Vale! 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 Es que es un golo cosa, ¿no? ¡Anda! ¡Una iliana! ¡Vale! 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 ¡Que year ! poco luego está lo de darston acercó la brecha gritando de que iba a salvarlos a todos pero también acabó engullido ay pobre darston cuando acaba de convertirse en gorro jefe de la tribu hemos reparado la brecha como que puedes cerrar la gorro brecha así logras rescatar los demás merece la pena te intento pero 7 esto muchas gracias por ofrecerte ayudarnos esta es la dichosa brecha que se trago a darston y a los otros por otro amigo no papá aún no ha vuelto ya no sabemos qué hacer tiene que ir con ayudarnos por favor debería poder que era un portal de acceso a la brecha a más rápido que nosotros nuestra visión el cielo presiden mis compañeros están atrapados mientras estos cuatro lugares distintos nos acercaremos a todos podemos recorrer la brecha vacío de la ciudad gorro hostia vamos allá darle darle nada tío ese me voy a cansar de lanzarte corvos los corvos son más fuertes un 4 en esta tenemos una ya este de poco no vas a poder matarlo Los cuervos kamikazes. Qué grandes los cuervos. Oh no, acá vamos a ir. Qué grande, qué campeón. ¿Puedo cargar? Qué bonito era. Madre. Ay, qué hago. Cogí la bomba, tío. Matarlo, tío. Allá abajo hay otra. Sí, se saltó aquí. ¿Y el de fuego? Porque no podía grabarlo. La oruga de fuego. No me ha salido a grabarlo. Oye, pero el más difícil de estos era el del Gerudo. No, no me ha salido. No tengo para los puestos ahí, tío. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ay, ay, ay, ay! Me lo ha agafado ¿He dicho que era fácil? Y ahora no lo voy a encontrar Encima, tío Bueno, aquí una cosa Si no es como la cara Tienes que haber pasado todo esto ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay! Ya, me lo he estado Claro, sí voy a petar la ola ahora No merece la pena arropear Ah, bueno, igualmente Y hemos encontrado a todos mis compañeros dentro de esta vacía Ahora podemos reparar la brecha Ya vuelvo para afuera, es verdad Es cierto Y cogerá el poder 4,75 5,75 Mis compañeros han convertido en poder conmigo 5,75 Un poquito Todo el gran mundo está de vuelta y la brecha ha desaparecido Bien, qué gran alivio Esto ¿Qué pasó exactamente? Lo último que recuerdo es ir a examinar la buena brecha Ahorita de esa hora Lo importante es que has vuelto a salir salvo Esto sí La brecha ya no supone un problema Y todos parecen estar bien Pero ¿qué ha pasado exactamente? ¿Ha sido otra de la Liliana de aquí? ¿Anda, de veras? Pues muchísimas gracias ¿Cómo te llamas? Goronius ¿Eres cel de la prensa del Reino de Irune? Esto no nos va a conocerte Yo soy Tarston, jefe de la tribu Goron Hace poco tiempo que he asumido el cargo ¿Y esa bolita que flota, cómo se llama? Patrick Pues encantado de conocerte a ti también Pero un momento, no ¿Dónde está mi goropapa? ¿Por qué no ha vuelto todavía? Al que me fijo Tampoco hay rastro de Auro ni de Argeno No es goroposible Auro dijo que iba a la cantera a comerse un rocodillo Y Argeno dijo que iba a investigar Qué ocurría en la madriguera de los Rizalfos Jefe, ¿qué hacemos? Debemos lograr que regresen Gorotodos Déjame pensar Pues Carlos, a lo bruto no sirve de mucho Pero todos pareces muy preocupados Así que tendré que consultar la tablilla ¿Va todo bien, Goro jefe? Perfecto Esto me, Goro, vale Presta tu atención Yo me ocuparé de dar con los desaparecidos Vosotros esperadme por aquí Como dice la enseñanza número 32 De nada sirve quedarse a Goro alborzado de brazos Hay que estar siempre en movimiento ¿Y se larga así? Ha dicho que Hago sobre una Goro enseñanza ¿Crees que no le pasará nada? Darstor no se parece mucho a los líderes Zora Ni a los motores que ha genudo ¿Verdad? No me preguntan dónde habrá ido Tenéis alguna cosita por aquí Para nosotros Resulta que mi hermano Había acabado dentro de la Gorobrecha Menos mal que ha vuelto de una pieza Y nada aparentemente Así está puertas Y está en la casa del jefe Pero la tienen hecha un desastre Hasta donde voy a andar demasiado ocupado Para poner orden Espero que esté Gorobien Ni nada para copiar Ni nada Soy vaso del maestro pirotécnico Cuesta creer todo lo que está pasando A una brecha del desapoderado Del volcán de Eldin Algunos bono amigos míos Están desaparecidos Así que no es momento de hablar Con el cañón de los fuegos artificiales Cuesta mucho de la labor Para hablar con el niño Papa, ¿dónde estás? Tranquila Que tu papa va a aparecer Venga La vasija Si esto nos vende cositas Terpaz más rápido ¿Y esto? Esta es la repatata esa Que hemos cogido ¿Y esto qué es? Alita Energia Poción roja Lenta Venga va Me compro de cositas Ya hemos visto No se las cargan Algunos enemigos Las gastan Y esta tapa la poder quitar ¿Y esta tapa la poder quitar? Otra cosa ¿A dónde se habrá ido Darstor? Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Qué es exactamente esta tablilla? Darstor Pues en ella están grabadas las 56 enseñanzas del jefe de la tribu Son tipo de 16 anunciados que mi goropadre me legó Los consulto constantemente ¿Mi padre? Mi padre fue el anterior goropadre de la tribu Ah, ya no está Se encuentra muy muy lejos ¿Alguna pregunta más sobre la tablilla que me entregó mi padre? ¿Qué enseña? La tablilla contiene diversas enseñanzas sobre cómo debe comportarse el jefe de la gorotribu Sin una fantasía sería incapaz de pegar un ojo por las noches ¿Alguna pregunta más? Nada La tablilla es muy útil pero incluso con su ayuda me suelo sentir el goropadre perdido Ahora que soy el jefe de la tribu tengo que espalhar como sea Darstor Recorremos las distintas regiones para reparar las brechas y por eso queremos ir a la gran brecha de esta zona ¿Es algo que pueda ayudarnos? La más grande de todos está en el cráter Pero no se puede llevar hasta ella por culpa de las gases volcánicos que hay en la corozora Aunque he oído alguna vez que hay un atajo hacia el cráter ¿Un atajo? Suena interesante No sé mucho más sobre el tema pero quizá los dos goronquemas ancianos de la tribu, Auro y Argeno, puedan ayudarnos Aunque para eso tendría que localizarse primero y no sé cómo hacerlo Ajá, ya luego lo tengo ¿Y si me ayudáis a buscarlo? Solo seguramente desvarían los sesos si llega a ninguna conclusión Estaréis mucho más gorono tranquilo si me echáis una mano Aparecen los saceros goros en Fuerna, al noreste, a la cantera de Arrocodillos y al norte de la madriguera de los grisalfos Respectivamente ¿En qué dirección debemos ir? Quizá la enseñanza número 8 me ayude, o mejor la 52 No, no tiene que haber otra Ya la vuelta Era mejor que tengamos la iniciativa Vale Allí y para allá O vamos Entonces no están en brecha estos ¿A qué atacan todo el rato estos bichos? Es decir, ¿están lanzando bombas todo el rato? Uy, gracias Uy, eso es mío Eso es mío, sí o sí Y llego Bájate, tío Esperando que baje, tío, no baja Olé Vale, ¿y ahí? Ahí está uno Vale Voy a eliminar a estos enemigos Ahí está el otro No, eso es un no Pero bien La mamaba ¡Ay! A la cueva, a la cueva Aquí está Nada, ya está venido Al fin nos alcanza ¿Y esto? ¿Qué os ha pasado? ¿Eres tú, Darston? Esa voz, Argeno ¿Qué te ha pasado? Esperas, me enteré de que había unos lizalfos burros por aquí Así que me vine con un joven corotribu De la corotribu Tenía una intención de acabar con ellos Pero esos lizalfos oscuros eran poderosísimos Así que nos fuimos obligados a dar media vuelta Nos hemos quedado aquí Con la posición defensiva por si les ocurre atacarnos En vez de enrollaros y quedaros aquí Deberíais haber ido o huido Para poneros a salvo La verdad es que nunca había oído hablar De los lizalfos oscuros La revolución de repente Se tratará de una nueva especie Que Goronios Ya Si acabásemos con estos lizalfos Todo el mundo se quedaría más tranquilo Pero tengo experiencia en todo tema ¿Qué señalza podría servirme en esta situación? Ya ha vuelto a entrar a la indecisión Unos seres oscuros y extraños Estos están pensando de lo mismo que yo La madriguera de los lizalfos Vamos a por los lizalfos esos Baja Baja de la piedra, tío Ahí Buah Vale esto No te voy a pedir para este Estos son más fuertes Ya, que poquito ha durado el tocado esto Lo voy atacando A poco hace daño A ver si se lo va a reventar A ver si se lo va a reventar Muy bien Muy bien chico Si señor Por solito ¿Pelda? ¿Aquí nos alcanzo? ¿Cómo te lo has vencido? Es increíble Percibo algo extraño más adelante No me pregunto de que se trata exactamente Pero tiene pinta de ser muy peligroso Aunque no es justo que siempre tengas que sacarme las castañas del corazón En la parte de aquí Yo llevaré la iniciativa Como dice la enseñanza número 26 Quiero ver jefe ¿Quién va a ir? ¿Me ha dejado memorizar esto? Eso es Esto lo vamos a vincular No sé dónde me lo han puesto Pero no lo he visto Vámonos Vaya, justo Eso Ve, ve Que el kissy de fuego también me va bien ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mierda! Me he confiado, eh Me he confiado, eh Me he confiado acostar la poción ¡Mierda! Hacienda Deben ser los rinzalfos oscuros de los que hablaba de Origen Ya no Aún no los han visto Así que podríamos avanzarnos sobre ellos Por recorrer con presa Y atacarlos de frente sería peligroso Aunque a lo mejor hay algo que la tablilla que me sirva de consejo Si ha dormido, nunca mires hacia abajo Mira hacia así Arriba, sí Anda Claro, arriba En el techo hay unas rocas que parecen agrietadas Y me acaba de ocurrir una buena idea Teniendo en cuenta la estructura de la cueva y mi peso Y hablando también mi velocidad Sí, yo que lo tengo Allá voy ¿Y a los dos, tres? Todos han salido según mis cálculos Aunque no los hemos librado de todos En el techo ya no aparecen que dar más rocas ¿Y ahora qué hacemos? Vamos Tío, yo lo pongo este Diga, dale, calle A ver, de verdad, tío De verdad te vas a quemar, tío Que reparte, eh, el... 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 el tío Coronios Has os derivado de todos Eres impresionante Zelda Vamos a decirselo Arjeno Pero me lo voy a dejar ver lo que hay en la sala Es increíble que hayas acabado con esos Lizalfos Quisiera habernos vendido yo con lo mismo Pero sé que lo que va a hacer Al menos ya podemos regresar a casa Imagínate que te vayas Quisiera abrutarte algo ¿Cómo sabes del atajo que lleva a la Groncrater? El atajo, a ver dónde estaba Nada, luego lo consiga recortar Eh, pues qué se lo va a hacer Darston me ha dejado impresionado como el rescate Pensaba que no serías tan de fiar como el Gronjefe anterior Pero estaba muy equivocado A todo esto, quizá Aure sepa algo más sobre ese atajo que lleva al cráter En fin, nosotros nos grabamos Hasta luego Qué gran ayuda Sírido Pensé que lograímos abrir algo Pero se nota que no sé hacer las cosas igual de bien que mi Gronopadre ¿Qué quieres decir? Ah Ya sabéis Mi padre era muy fuerte y todo el mundo podía recurrir a él por lo que le fuese Pues se contaba con el respeto de la Gronotribu Eres consciente de que no os ayudaste a vencer a esos monstruos, ¿no? Las cosas no habrían salido tan bien si no fuese por la tablilla que me negó mi padre Me gustaría pensarlo todo con conciencia Pero me faltan los dotes del liderazgo que tenía él Le dije que yo me ocuparía de todo en su ausencia Pero si me viese ahora Ay, siento dar a la Gronochapa con todo esto Vayamos a la cantera de rocodillos Quizá aún no esté allí Quería mi Gronopadre en una situación como ésta ¿Qué es señal de la tablilla? ¿Puede guiarme? Y a la vuelta a entrar la indecisión Un poco... Ese tema es un poco de esto, ¿eh? Los Gronos siempre acaban siendo pesados Venimos de Yunho, de Sofri Yunho, tío No podéis meternos la chava otra vez Vale, aquí lo malo es salir de aquí Hostia... No hay memorizar... Hostia... No hay memorizar... Hostia... No hay que atender... Ahí va, va... Ahí va, 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 va Arriba Adiós Oh, no se puede A la derecha, a la derecha ¡No! Me va a matar. Me va a matar un... ¿Tío, esto? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salta! A ver, está el pavo este debajo. Joder, eso. Es que te da la vuelta al pueblo entero, tío. Ahora si voy aquí... Me salgo a rentar el pueblo y dar la vuelta entera. Estás volando con las bombas, que era que no... Joder, la vida. Hemos hecho una cosa bien, pero... Tiene que tener las formas correctas del camino ese. ¡Hasta! ¡Hostia, qué cabrones! Me siento con los tacos Aquí están Qué mal Estamos gordoapañados Lo siento, me quedé gordoapanado otra vez Pensando en lo mío ¿Y esto? ¿Qué os ha sucedido? ¿Eres tú, Darston? Oh no Así que era cierto que estabas aquí Me disponía de leitarme con un buen rocadillo en lo profundo de la cantera Cuando apareció la brecha de coronada Echarnos a rodar lo más rápido posible para huir de ella Y aquí los tienes agotados No veo que pueda ni moverme en este sitio Y como Rocky llegue a comerme el rocadillo Me muero de colo hambre ¿Una brecha en lo profundo de la cantera? ¿Entonces este lugar no es un colo seguro? Si la brecha empezase a crecer No sé si podrían escapar de aquí La cantera la brecha en los rocadillos Cuánto gordo peligro Bueno, lo primero es conseguir unos rocadillos Para que puedan comer Para que cogerlos de lo profundo de la cantera No tenemos rocadillos Nosotros Hostia, un colo Zelda Ahí tienes unos rocadillos Uno de los bancales Pero bien es de los goron Al comernos uno Nos sentimos llenos de coro energía Debemos llevarles unos cuantos al auro Y a los goron además Voy a ir a la enseñanza número 11 Nunca hagas lo que nada Con el estómago vacío Estaría bien llevar los rocadillos Recién extraídos ¿Cuál cojo? A mí me parecen todos iguales Zelda, ¿puedes llevarle los rocadillos? Sí, la memorizamos ¿Y puedo? Si me da la memorizar Vale, una cama y la memorizar Vale ¡Uah! ¡Cuánto plazo! Me gustaría memorizarme los golem Pero A mí me lo estoy guapo para pelear Ahí está ¿Qué olor? Es un rocadillo Bueno, gracias Estaba de rechupete Pero me hubo quitado el hambre ¿Para qué más? Seguramente estemos girando cosas Lo que cuenta es que estaba delicioso Me gustaría que trajese también Para los demás ¿Qué salopa? ¿Es un rocadillo? No, huele a rocadillo Pero no huele Yo quiero uno de golo, ¿verdad? ¡Hostia! Por eso está La pieza esa ahí Que tío Se me la han colado Diciendo como que No, por aquí no está ¿Dónde está la pierna? ¡Oh, la cuatro! ¡Oh, la cuatro! ¡Oh, la cuatro! ¿Y qué más? ¡Joder! Bueno, me falta más de uno ¡No! ¡Uf! Así lo tiro ¡Los coge y los tiro! ¡Para! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eh! ¿Qué vas a hacer, la? ¡Ah, la otra, la otra! ¡Se vuelve a la buu! A ver Segura la poción ¡Ah! ¡Se ha roto, tío! ¿Qué va? ¡Se llevo! A ver Tengo dos El otro traeo El otro traeo Me siento lleno de energía Me siento lleno de energía otra vez ¿Ya te sientes mejor? Quisiera preguntarte algo, Auro ¿Qué sabes con el atajo que lleva al cráter? El atajo A ver ¿Dónde coro estaba? Nada No hay manera No lo recuerdo Vaya Me volaste En todo caso Gracias por venir a ayudarnos Preguntaba Cómo te envolverías como jefe de la tribu pero me acabas de dejar claro que puedes confiar en ti plenamente En fin Nosotros ya podemos marcharnos Hasta ahora o luego Se han ido Pisa que sacáramos algo claro pero supongo que las cosas o sea siempre salen como uno que lo quiere ¿Estás bien, Darstor? Sí Parezco de Auro que me vean con unos buenos ojos pero no tengo mucha confianza en mí mismo ¿Eso? Siempre he admirado a mi padre y he querido ser como él pero desde que he asumido el cargo parece que no ganó para disgustos Yo soy más de teoría no tanto de práctica así que como Goro falta mucha experiencia sin tablilla estoy perdido Y sigo así jamás llegaré a ser un jefe tan competente como mi Goro padre A pesar de todo no quiero Goro rendirme No me voy a convertir en un Goro jefe a la altura de mi padre de la noche a la mañana pero aún no tengo nada que desmerecerle Por eso quiero ayudar al resto de la tribu a mi manera de una forma en la que nadie más sería capaz Después de todo lo que ha ocurrido creo que muy pronto encontraré mi propio camino Vela regresamos a la ciudad Goro y volvamos a hablar con Auro y Arjero Quizá logremos que recuerden algo más Iré adelantando allí nos por la vemos Es un poco más animado La tablilla a lo mejor por el camino Ahora en dónde está Ahora en dónde está Ya te he dicho que no ¿Qué quieres que haga? Auro, Arjero Ya he hablado del tema Yo creo que no os acordáis de nada que pueda indicar dónde está el atajo Este atajo era una vía que usaban antaño en los cajes de la Goro tribu Asumieron su cargo únicamente tras recorrer en este peligroso el sendero y purificar su cuerpo en el cráter Eso ya hace mucho tiempo La traición cayó en el olvido mucho antes de que alcanzársemos la adolescencia Con que purificaban su cuerpo en el cráter para poder asumir el cargo de los jefes Es decir que esa vía establece con el cargo de jefe Jefe, mi padre ¿Habrá alguna pista en todo esto? Ahí va Tu padre, Darston Ahora me acuerdo Una vez oí cómo le he dado órdenes a alguien para que subbloquease el acceso a la vía desde su casa Ahora que lo dices yo también oía eso No tenía ni idea de que había Goro dicho eso Entonces debo ir a echar un vistazo Sígueme Zelda Es aquí Se ha regalado antes de que pudiese contarle el resto de su grupo le también dijo que había que usarlo de un retrato o algo así Mi ordenadito está como todo ahora Antes había un caos que aquí he montado Quiero que veas el retrato de mi padre Zelda Aquí todo parte de un potente Un pariente Jefe me decía que algún día tendría que reemplazar su retrato Era que cuando fuese jefe colgase mi propio retrato en su buen lugar y le decía con mucho orgullo Ojalá pudiese dejarlo ahí alternamente pero le prometí que haría lo que quería así que no me queda otro Aunque supongo que lo de buscar el atajo tiene mi problema prioridad ¿Por dónde empieza? ¡Ahora no! ¿Dónde está el goro atajo? Bueno, reventa Le pongo una bomba ahí ¿Qué hago yo aquí? Ah, le quito el clavo ese El retrato ¿Por qué encaja con otro de los lejos de mi padre? Si no hace número 2 nada está vista durad eternamente El caso es que al fin le hemos dado con el atajo Venga, sigámoslo El sendero ha continuado por allí pero no sé cómo vamos a gordo llegar ¿Qué consejo ha servido en una situación como esta? Ya el número 19 si no tienes alas sirve de algo que pueda volar ¿Cómo pueda volar? ¿Cómo qué? Como el Kisi O el cuarrito me va a ayudar Dejad las rupias ya, tío Venga a volar Lleva hasta allí Esto no me va a llevar Esto no me va a llevar ¿Qué bicho me puede llevar allí? El Kisi me va a llevar al fondo No me va a llevar Llévate ¿Qué le hace? ¿Qué le hago allí? ¿Qué trae? No me voy a ir a ser fuego ¿Qué desgraciado? ¡Fuego no! ¡Fuego no! ¡Qué desgraciado! No se ¿Cómo puedo acercarme? ¿Qué desgraciado? ¿Qué desgraciado? ¿Cómo llego, tío? y a dar una pista la mierda de vista voy a llevar al fuego este también voy a llevar al fuego tío ¿cómo me acerco? algún botón tío que le he pillado me acerco 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 yo contrario i y i ah 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 se pongo unas camas de guantes que pero jugármela así es que de verdad increíble menudo viejecito ya encontré la forma de controles ir esto continúa la mejor forma son las camas ya vale hay 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 plataforma pero si no hay la verdad si no hay la verdad si no hay la verdad 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 ¡Gracias! que bichas tío, de verdad siguen parada eso me hagan puesto esto de vincular si no sirve ¿dónde me llevas? decía que la zona de los gerudios es más corta así que prefiero la de los borros y la corta prefiero la de los gerudios ¿dónde me llevas? compórtate y llévame por algún lado que pueda caerme por favor voy a jugarme vete, 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 pase no quiero liberarte no pasa, me voy a probar la cama esta ahí como va pasa hostia, me voy a la cama de la celda como se nota la calidad con colchón vale aquí tenemos la plataforma por fin la vamos a usar gracias otro dice lo de las alas no sé qué bicho habrás encontrado en el juego para que no obedezca lo de las alas pero ay hostia vaya fail pues nada, este no, este no me sirve incluso me pongo un poquito más no sé y que llego llego, llego llego, llego ahí 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 sí hostia la ansia me ha podido la ansia vale ¡Ahhh! 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ay! Vale! ¡Ahhh! 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 Debe decir que estar ahí arriba ¡Ahhh! ¡Trabaja! ¡Ahhh! 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 Hay otra cosa! Hay unos pinchos ¿Me imaginas que hay unos pinchos? ¡Ahhh! 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 Vienen logrando darte alcance! ¡Vaya! Esa roca enorme nos corta el goropaso! Hace mucho tiempo que nadie viene por aquí así que habrá caído en algún momento ¡Ehm! ¡El latrillo! ¡Yo me ocupo! Teniendo en cuenta su forma y tamaño el valor del ángulo a la que se debe ejercer fuerza ¡Ah! ¡Ahí sí! Esto funciona Mis cálculos han sido completamente correctos aunque al final no parece haber servido de mucho La tablilla que me llegó mi padre es mi principal guía en la vida Me angustio al pensar que no tenerla conmigo Me habéis ayudado tanto y en vuestra compañía he vivido nuevas experiencias No entiendo que en la vida habrá momentos en lo que las enseñanzas de la tablilla no sean suficientes Si me habéis ayudado a comprender algo Las enseñanzas de la tablilla son muy valiosas pero si lo consulto constantemente nunca llegará a ser un conojefe Para eso voy a tener que ir por la vida con los ojos bien abiertos y seguir siempre mi primera miro Me llevé a donde me llevé Hora de ponerlo en práctica Enseñanza número 56 Sirte de cualquier cosa que tengas a mano La tablilla ¿No sirve mucho para ti? Sí, pero no pasa nada Podría en práctica lo que mi monopadre me enseñó y dejaré de dudar tanto Ese será mi camino, así haré las cosas Además tengo memorizadas todas las enseñanzas de mi padre Miran siempre conmigo Pero ya se puede seguir avanzando El cráter espera al otro lado de la puerta Parece que Darkstone ha tenido una respiración La verdad es que parece mucho más relajado y divertido Bueno gente Lo vamos a dejar aquí en esta parte Supongo que nos espera la mazmorra detrás Y el jefe de aquí De la región del Osborn Espero que os haya gustado este vídeo Si habéis dado like y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!